La unidad sindical magisterial considera que el ajuste al calendario escolar 2020 se contradice con la realidad que vive la comunidad educativa, asegura el docente Jairo Flores. La unidad sindical magisterial Nicaragua considera que el ajuste hecho al calendario escolar 2020 por parte del Ministerio de Educación, en varios aspectos contradice la realidad que vive el sistema a nivel nacional. Vamos a poner un ejemplo. Se indica que el 20 al 22 de enero del 2021 se aplicarán exámenes de reparación a estudiantes que reprobaron las clases en el curso escolar 2020. Lo más triste de esto es que muchos docentes se han puesto en contacto con nosotros y nos indican que les dieron una orientación de que este año escolar 2020 no haya estudiantes reprobados. O sea que, textualmente aducen, todos los niños que no terminaron el año escolar producto que sus pares los retiraron por la pandemia deben ser promovidos al grado superior. Esto ha causado molestia grande entre los mismos docentes, ya que la calidad que tanto se pregona es una utopía que solo está escrito en papeles. El primer día de clases será el primero de febrero del 2021, por lo que según la unidad sindical magisterial, se recrudecerá el proselitismo político por ser un año electoral, dijo Flores. Como unidad sindical magisterial Nicaragua, lamentamos lo que los docentes están pasando, sobre todo cuando en épocas de capacitación a inicio de año escolar se usa ese espacio, e incluyendo los EPI, para ofrecer propaganda partidaria en todos los sentidos posibles. En vez de ser utilizadas esas capacitaciones para actualización metodológica, didáctica y científica, propio de cada perfil profesional del docente. Veremos lo que pasa del 25 al 29 de enero del 2021, que está programada la primera capacitación al Magisterio Nacional del nuevo año escolar. Al ser un año electoral, es casi seguro que ese año electivo estará inundado de proselitismo político a fin al partido de gobierno, desde el primer día de clase que será el primero de febrero. Ojalá pronto la libertad magisterial sea una realidad, que signifique su profesión, que no sean humillados nuevamente y que se mejoren sus condiciones laborales. Ese es el deseo de la unidad sindical magisteria en Nicaragua y estamos luchando como gremio unido para alcanzar esa meta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.